Podemos entender que fue la única manera que encontró para terminar con una escena insoportable. No, vos sos una vergüenza de la familia, que nadie se entere. En el ser humano hay una tendencia, aunque no nos gusta reconocerlo, a matar. Y disparé. Hay situaciones que, resolviéndose mal una vez, otra vez y otra vez, terminan en tragedia. ¡Suscríbete al canal! Y con alevosía. Yo viví en un campo que queda a las afueras de La Plata, cerca de Branson y cerca de Magdalena. Babio. Babio, Bartolomeo Babio. Poblito de pocas personas, pueblito de campo. A las afueras de ese pueblito. ¿Una casa? Sí, sí, una casa de campo de 500 hectáreas, 525 hectáreas. Trabajo rural. ¿Te criaste ahí? Me crié ahí desde mi nacimiento. ¿Hija de? De Carlos Héctor Bernasconi y de Juan Alicia Pérez. ¿En la línea de hermanos cuántos tuviste? Uno solo, 10 años mayor, que era Carlos Martín Bernasconi. ¿Cómo fue esa infancia? Y fue una infancia solitaria. En el campo se tiene una infancia solitaria y una infancia donde aprendés lo que es el trabajo. En las casas de campo toda la familia trabaja, desde pequeño. ¿Hubo una vida buena en familia? ¿Tenés algunos momentos que te acordás y decís, yo la pasé bien con mi mamá, con mi viejo, con mi hermano? ¿Hubo una infancia con momentos agradables? La mayor parte de mis momentos agradables era con papá. En casa estaba desde pequeña, muy marcada. Mi hermano era hijo de mamá y yo era el hijo de papá. Entonces, entre mi hermano y yo siempre hubo una tirantes. Calculo que de hermanos, pero siempre hubo un distanciamiento. ¿A qué jugaban? ¿Había tiempo para jugar o siempre trabajaba? Él trabajaba, así que no compartimos. Los 10 años de diferencia siempre estuvo marcado. ¿Cómo era un día tuyo? Me levantaba a las 5 de la mañana, ordeñaba vacas a mano, un tambito de 10 vacas. Y eso, más que nada, el fuerte de mi trabajo fue a los 17 cuando fallece papá. ¿Tu papá muere cuando vos tenías 17? Cuando yo tenía 17. ¿De qué se murió? Él tenía cáncer de colon y la muerte de él, en el primer momento no lo acepté. ¿Había maltrato? ¿En algún momento te sentiste maltratada por tu mamá? Desde chiquita. En el caso de mamá, desde chiquita, siempre ese desprecio, maltrato, retos por todo. Era una mujer agresiva. Y estuve agachando la cabeza casi dos años. ¿Dos? Dos años. ¿Por qué marcas dos años? Desde el momento del fallecimiento de papá hasta lo que pasó. ¿Y qué pasó en esos dos años? ¿Qué pasó? Que ella, tanto ella como mi hermano, se enteraron de mi condición sexual, de que era gay en ese momento. No lo aceptaban por nada del mundo. Era una enfermedad para ellos. ¿Te decían eso? Que era la vergüenza de la familia. ¿Así te decían? Inclusive mi hermano le echaba en cara a ella de por qué cuando era chiquito no me había tirado el chiquero de los chanchos, que me comieron los chanchos. O sea, como que no tendría que haber nacido. ¿Tu elección sexual la quedaste? No, yo desde chiquita. A ver, yo tenía cuatro o cinco años, yo me ponía vestiditos. O sea, mi mamá lo tomaba como un juego, ella me daba los vestidos. ¿A esa edad? Ella me compraba muñecas, yo no jugaba con juguetes de nene. Yo me creía así. A los nueve, diez años, once, yo me empecé a sentir diferente. Yo dejé de jugar al fútbol con los chicos en el recreo de la escuela. Yo me empecé a juntar con las chicas. Yo empecé a ver a mis compañeritos de escuela con otra mirada. Ahí me di cuenta que me gustaban los hombres. Pero a la vez yo escuchaba, veía tele, leía, que en esa época era malo. Era una enfermedad. Yo me tenía que hacer macho como fuera. ¿Ejemplo? A la fuerza. La forma del pelo, tenía que tener el pelo cortito, las uñas bien cortadas, la forma de vestirme. Ella, por ejemplo, tenía la creencia de que ponerse una bermuda era de puto. ¿Ponerse una bermuda? El hombre que usaba bermuda era de puto. O el hombre que usaba sandalias era de puto. Cosas así, bien rigurosas. ¿Y qué quería de vos? Pantalón largo, pelo cortito, bien a loco. ¿Como el estilo militar? Sí. Eso es lo que... Ella, digamos, su ambición o su ideal era que vos fueras, ¿qué? Hombre. Pero un hombre además como tenido un modelo rígido, ¿no? Rígido, sí, sí, sí. Hombre de campo. Hombre de campo. La figura del hombre de campo es un hombre rudo. Eso es lo que esperaba. No existe un gaucho gay. No hay gaucho. Gaucho trolo, como se dice en el campo. Bueno, ¿y tú mamá empieza con castigos corporales de vos? Sí, sí, cachetado, golpizas. Muchas veces me agarró con un palo. ¿Ya habías tenido una relación con algún chico? Sí, sí, sí. ¿Desde qué edad? A los 12 fue mi primera vez. ¿Con un chico de campo también? Sí, sí. Compañeros de escuela. Yo le dije, mirá, papá, yo te quiero contar algo. Me están gustando los hombros. Me dijo que él lo había notado desde siempre, que no iba a pasar nada, que no iba a cambiar en nada. Y a partir de ahí, como que él siempre estuvo esperando a que yo se lo contara. Afianzó más nuestra relación. Digamos, vos, con la muerte de tu papá, la sentás a tu mamá y le decís, ¿qué? Que me gustaban los hombres, que eso lo había compartido con papá. Y ahí empezó a decir, no, vos sos una vergüenza de la familia, que nadie se entere. ¿Cómo puede ser si vos tenés amigas mujeres? Empezó a reprocharme eso. ¿Cómo podía ser? Mi hermano me echa la culpa de que papá había fallecido por yo haberle dicho que era así. Que el disjusto de lo que yo le conté le había producido la muerte. En el campo está la creencia de que un cáncer viene por un disjusto. ¿Cómo reaccionabas vos? Hasta ese momento. Aprendí a quedarme callado. ¿Agachar la cabeza? Y agachar la cabeza. Porque las veces que yo les traté de contestar o me cagaban a palo. ¿Con qué? Con la mano. Una vez me pegaron con palo de escoba. Una vez me dieron los riñones y estuve orinando sangre. Y en el campo no te llevaron a un hospital.